A ver mi compa, vamos a compraserlo ahora si con ese bonito corrido que usted pidió Pero que si mi compa, ya se van a despedir por acá los amables Se la vamos a enviar con mucho gusto, si señor amigo Año de 1900 y lo que van a contar Murió Anastasio Pacheco, principal de Canatla El principio del enojo fue que Anastasio la mala Le reclamaba unos bueyes al señor Víctor Ayala Le dice Víctor Ayala, yo no soy tu robobueyes Yo tengo plata sellada en ese real de los reyes Decía Timoteo González, que le pasa compadrito El que con usted la quiera, conmigo amarra cortito Le dice Víctor Ayala, compadre si usted lo mata Le doy un bueyo escogido y unas tres o cuatro vacas Como la daga en la mano, se alzó la mano hasta arriba Porque le había prometido que por él daba la vida Murió Anastasio, que era hombre rico Era valiente, cual era un león Pero el más hombre muere a traición Desde su esposa, también sus hijos Cuando le dieron esa razón Y fue un llorar sin consolación Vuela, vuela palomita Para tener ese árbol seco A publicar la noticia De ese Anastasio Pacheto Murió Anastasio, era hombre rico Era valiente, cual era un león Pero el más hombre muere a traición Desde su esposa, también sus hijos Cuando le dieron esa razón Y fue un llorar sin consolación ¡A ver cómo lo están pasando, mi gente! ¡A ver cómo lo están pasando, mi gente! ¡Quieren otra con Chalino! ¡A ver cómo lo están pasando, mi gente! ¡Quieren otra con Chalino! Ya se están acomodando los fieles de la banda para continuar con el ambiente. Y en este momento vamos a despedir con un fuerte aplauso a los amables del norte. Que se escuche el aplauso para los amables. Estos amables que han dejado una grata impresión con ese extraordinario acordeón del amigo Nacho Hernández. De veras que ha impactado con ese estilo tan original, tan controvertido de ejecutar el acordeón del amigo Nacho.